De verdad, este mundo es peligroso, este mundo es frío, y tú y yo necesitamos soluciones para la vida. Por eso está este programa. ¡Vamos! ¡Adelante! Estamos muy contentos de que estés aquí. Bienvenidos. Así que en Norteamérica hemos desarrollado nuevos métodos para llegar a la mentalidad juvenil norteamericana. Y algo que distingue a la juventud norteamericana es que hablan puro inglés. De seguro algunos dirán, pero pastor, somos hispanos. Exacto. Somos hispanos en los Estados Unidos de América. Cuando estamos en la patria, pues es todo español. No, cállate los ojos. Pero estamos en Estados Unidos, los muchachos hablan puro inglés. O, bueno, para ser sinceros, ni viene el inglés, ni viene el español. Todo es mucho. Yo fui uno de ellos. Y gracias a Dios que por fin aprendí a hablar el español de la cocina. Bienvenidos. So, we're happy you're here. And I pray that God bless you tonight. It's not every day you let up a veterano up here from LA. Although I've been in Washington, D.C. for 18 years, I look like you, huh? When you see me, mira, este parece de Washington, D.C. ¿Verdad que no luso de allá de East Coast? No, de Washington State, sí. Yo sí parezco de la manzana. Y yo pisqué fresa y raspberry allá en Watsonville, en California. Y con eso pagué mi colegiatura. I used to pick raspberries. I picked strawberries. Esas fresas grandotototas parecen manzanas. Esas son las que pisqué. Comía una y echaba una al canasto. Me comía una, echaba una. No, no, tú bien sabroso el trabajo. Welcome to the program. Esperamos que Dios te bendiga. Fija tus ojos en Cristo. Tan llenos de gracia y amor. ¿Sabes qué lo terrenal sin valor será? A la luz del glorioso Señor. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Check this out. The things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. En la luz del glorioso Señor. ¿En qué? La luz del glorioso Señor. ¿En qué? In the light of His glory and grace. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis 1.1. Las primeras páginas de tu Biblia. Génesis 1.1.1. Si no puedes encontrar eso, tenemos problemas. El primer libro, el primer capítulo y el primer versículo de la Biblia. ¿Lo encontraron? Nada más abran, luego luego cae hasta... A solito cae. The very beginning of your Bible. Les doy chancita para que lo busquen. Visitas, pidan ayuda. No se sientan mal. Estoy hablando a los que estudian mucho y tanos lo encuentran. Una vez, no más por ser malo, dije, busquemos en Ezequías 7.20. Y todo el mundo busque y busque. Y por fin dije, ¿quién lo encontró? Y un hermano allá atrás, ¡amén! Ezequías no existe, fue un rey. No hay un libro de Ezequías. El que gritó, ¡amén! No sé por qué mintió. Me estoy dando vueltitas para darles chance de que lo encuentren. One day I said, let's look up in Hezekiah chapter 3, verse 20. And somebody started... I finally said, has anybody found? And I heard an amen from the back. There is no book of Hezekiah. And when... I don't know why he shouted amen, because... Anyway, you'll find people who just like to say amen. Praise the Lord. Did you find it? Genesis 1.1 and onward. Genesis 1.1 and onward. Dice, en el principio... ¿Cuándo? When was this? In the beginning. God created the heavens and the earth. And the earth was without form. It was void. And darkness was upon the face of the deep. And the spirit of the Lord moved upon the face of the waters. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Y vacía. Y vacía. Y aguas cubrían la faz de la tierra. ¿Y había qué cosa? Oscuridad. Y el espíritu de Jehová se movía por las aguas. Y entonces Dios dijo... And then God said... Let there be light. Entonces Dios dijo... ¿Hágase qué cosa? La luz. En la luz del glorioso Señor. Let there be light. In the light of His glory and grace. Whenever there is darkness, God sends the light. Did you hear me, church? Wherever there is darkness, God sends the light. Donde quiera que hay oscuridad, Dios manda la luz. ¿Me oyeron? No, es que vamos saliendo del trabajo. Me duelen las manos, las coyunturas. Ya ves que la riuma. Cada vez que hay oscuridad, Dios manda luz. Dios manda luz. Whenever there is darkness, God sends. Don't you forget it. Don't forget it. Next time you find yourself in darkness. He's a specialist in sending light. La próxima vez que te encuentres perdido en la oscuridad. Recuerda, es un especialista en enviar la luz. San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el Nuevo Testamento. Go with me quickly. John, chapter 1, and verse 1 in the New Testament. John, chapter 1, and verse 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Busquen conmigo. Qué bueno verlo sufrir buscándolo. Algunos aún trajeron su Biblia invisible. Búsquenlo. Did you find it? Don't worry, the book of John exists. Did you find it? ¿Ya lo encontraron? En el principio era el verbo. In the beginning was the word. Now, the Greek here is logos. La palabra griega aquí es logos. A ver. Logos. Can you say logos? Logos. That means the word. Logos is another name for Jesus. Logos es otro nombre para Jesús. Así que cuando en principio era el verbo, en el principio era quién? Jesús. So, when it says in the beginning was the word, so what's it saying there? In the beginning was Jesus. Don't forget that. Logos refers to Jesus. So, in the beginning was the word. Are you reading it? The word was with God. The word was God. In the beginning, the same was with God. All things were made by him. And without him was nothing made that is made. En el principio era el verbo. ¿Qué más dice? El verbo era con Dios. El verbo era Dios. El mismo era del principio con Dios. Todo fue hecho por él. Y sin él nada fue hecho de lo que está hecho. ¿Lo están siguiendo? Yo estoy siguiendo. Y luego dice, en él había vida. Y esa vida es la luz del mundo. In him was life, it says here. And that life was the light of men. Once again, just like in Genesis 1-1, we see that where there is darkness, God sends the light. So here we have spiritual darkness. And he sends the light of the world. His only son. Cuando otra vez vemos que hay oscuridad, ¿qué hace Dios? Envía la luz. ¿A quién envió? A Jesús. Light. Jesús es la luz. Jesús es la luz. Now, how do you like that? Well, you don't like it? You want to like step outside? I'll pray with you. You see, the Lord is the light. One day, Jesus, he forgave a prostitute in front of the steps of the temple. And the shocked people said, what do you mean he's forgiving her? Neither do I condemn you. And as everybody was looking in shock, he says, I am the light of the world. Whoever walks with me will not walk in darkness. That's the context of that message, of that statement in John chapter 8. When he forgives a prostitute, that's what the light of Jesus looks like. When Jesus shines his light on you, he forgives you of your sins. La luz de Jesús se vio ilustrada, hermanos, ante los escalones del templo. Habían pescado una prostituta en el mero hecho del pecado. Pobrecita, la dejaron tirar a los pies de Jesús. Y Jesús la perdonó en público. Dijo, ni yo te condeno. No sigas pecando, mija. Tú puedes vivir una vida mejor. Y la gente atónita mirando. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo, no andarán tinieblas. El contexto de perdonar a una pecadora es cuando Jesús anunció su luz. La luz de Jesús perdona pecado. ¿Me oyeron? The light of Jesus forgives sin. That's powerful light. La luz es poderosa. Remember, these calculators, when they first came out, they had the little light panel on them. You don't have that anymore because you have your iPhone. You have your phone. You have your whatever droid. Droid. Ya, there you go. You have your phones that have the calculator on them. ¿Se acuerdan de la calculadora que tenía allí para la luz? Y mientras la luz le pega, no necesita baterías. Remember that? The light hits it and, oui, we don't need batteries. As long as the light hits that little panel, it has enough electricity to run. Light can create electricity. La luz puede crear electricidad. There are solar-powered homes. They have panels on their roof. And they can light their house at night. Because those panels charge batteries that work at night. The sun can charge a battery. Hay gente que tienen para absorber el sol y pueden tener electricidad en la noche con los puros rayos del sol. Cargaron baterías que ahora da la luz en la casa en la noche. Con luz hay electricidad. ¿Have you ever gone outside without sunscreen for 10 hours? Bueno, los que trabajamos en el campo sabemos lo que es trabajar todo el día en el sol, ¿verdad? Pero ¿cómo andamos? Envueltos con mangas así hasta acá. Y la gorra, el sombrero hasta acá. Y apenas nos ven los ojillos. ¡Tráeme otro canasto! Ahorita viene el patrón y comienzan los problemas. Man, we're used to working in the field 10 and 12 hours a day. But you notice we wear long sleeves. We wear hats. We don't care. If you sweat, you actually cool off. It's true. But other people don't know that. In the heat, they're out there shirtless. They're out there short sleeves. They don't have screen on. What happens if the sun hits you for 10 hours and you have nothing to protect your skin? ¿Qué ocurre si el sol te tuesta todo el santo día sin ninguna cremita para protegerte? ¿Te das una quemadura? No solamente vienes tostado, vienes ampollado. ¿Es cierto? ¿Have you ever been out there? Yo una vez fui a nadar, hermanos. Nadé por seis horas en la playa. Yo pensando, pues estando dentro del agua, ¿qué me va a hacer? I went swimming for six hours in the beach once. I'm underwater, right? So what's gonna happen? Al siguiente día amanecí con miles de ampollas de agua en mi espalda, en mi brazo, en mi carita toda hinchada, ampollada. Ojillos cerrados de ampollas de agua. Hasta las orejas las traeba bien tostadas como camarón. I came out the next morning with thousands of water blisters on my back, my arms, my face. Even my earlobes had water blisters. I had massive burns because the sun is raw power of light. El sol te puede matar. También es beneficioso si lo usas correctamente. If you benefit from the sun by correctly exposing yourself, the sun stimulates the liver, which also stimulates the pancreas. And then your body produces vitamin D with the sun's rays. It blesses your body function and actually provides a nutrient that your body needs if you're exposed well. But if you're overexposed, it can cause cancer and it will kill you. There is power in the sun. El sol no solamente te tuesta, pero si agarras bien el sol, los rayos del sol estimulan el hígado. ¿No sabían? No es que mira, no, no. Cuando te da, comienza a estimularse el hígado. El hígado estimula el páncreas y tu cuerpo suelta vitamina D. Vitamina D, aunque no sepas cuál vitamina es, es buena para ti. No la entendí, pero es tu ornita. El sol provoca producir nutrimiento para tu cuerpo. You see, so the sun can be a blessing. Sin el sol puede ser una bendición, pero también el sol, si no te cuidas, te puede causar cáncer y te mata. El sol, si andas sin sombrero, una vez pasé 18 horas, antes de amanecer estaba pescando, amaneció todo el día, pesqué, se impuso el sol, seguí pescando. Agarré un mugroso pescadito de este tamaño. Mejor lo solté, me aguité tanto. Ni un taco salía del pescado. Un hombre que pues. Y me enfermé por dos semanas. ¿Por qué? Me asolíe. Se me calentó el cerebro. Me comenzó a salir humo por un oído, hermanos. I sat before sunrise fishing at Tulare Lake in California. Throughout the whole day, the sun went before me, and I stayed long after sunset. I fished for 18 hours and caught a fish this size. It wasn't enough for a taco. You know what? I just let him go. Fish refused to fellowship with me that day. But I was sick for the next two weeks. Why? Almost a heat stroke, a massive heat exhaustion. I was in bed for two weeks because I overheated my brain. I mean, I had smoke coming out of my ear. It was serious. It was serious. There is power in light. I went to the Pentagon for briefing. At the time, I worked at the White House. And we were at the Secretary of Defense's office. We were being briefed on American military strength, what weapon systems and troop strengths we had and what assets in the Navy were deployed around the world. And then we were showed a weapon, of course, that does not exist. So I'm not telling you because it doesn't exist. But it shoots light. At 300,000 kilometers per second, a ray of light, this light, you can point it at anything and it'll cut through 10 inches of iron, like if it was butter. Light is now used as a weapon system. Light is now used as a weapon. Un implemento de guerra que no existe hermanos, así que no existe lo que les estoy diciendo pero lo vi, pero es que no existe Y este implemento tira una luz que derrite hierro tanto así de grueso, puro hierro, lo derrite como mantequilla Es un armamento que solo usa luz y con el poder de la luz destruye Light can destroy in a military use You just focus it so intently Pues se puede enfocar la luz tanto que destruye Mis apreciados hermanos, no comprendemos el poder de la luz We are just beginning to understand the power of light Light is something that you cannot describe, it's just so big One physicist has suggested that if you purify light at its purest form, it's actually a solid That's deep, as all physics is, you scratch your head for the next year and still can't figure out the formula La luz es tan poderosa hermanos que cuando se purifica a tal punto llega a ser sólida Pero como la luz puede solidificarse y hermanos, hermanas el poder de la luz no lo comprendemos There is power, power in light And here we just, wow, ya amaneció Ya salió el sol Ya está el poder Ahí está la vida del mundo Sin el sol las plantas se mueren El zacate es lo contrario, si no le echan el sprinkler se muere por el sol Pero aparte del zacate las hierbas a gusto, sol no sol El hierbero luego crece It's powerful when you think of the sun rising in the morning What that light does to planet earth To keep plants growing, to provide the nutrients for our body There's something powerful in light Jesus is the light of the world There's something powerful in the light of Jesus Hay un poder en la luz de Jesús Jesús es la luz del mundo Now, what is darkness then? Darkness is merely the absence of light What is darkness? Just turn off all the light switches All darkness means is that there's no light La oscuridad entonces no es una ciencia La oscuridad sencillamente es Que ya no hay luz Es la ausencia de la luz Así que Dios creó la luz God created light Y hay personas no sé por qué Que prefieren vivir en la oscuridad No, yo no me la paso en el vacío Ya ves que salimos de parrande Y pura risa Y termina de decir Pura enfermedad Y que hospitales Y que la cruda Le pego a aquella Eres un miserable Por lo que haces en la oscuridad No eres feliz Por eso te emborrachas Para ver si puedes olvidar tus aflicciones Tengo buenas nuevas para ti La luz de Jesús Quiere resplandecer sobre ti Ahora, some people say You know, I like the darkness I like my stuff You know, I smoke my weed I do my drink You know, I don't bother anybody Yes, you do You're bothering yourself You're destroying your body At a young age Your friends tell you Man, you want to be cool Prove it to me, man Drink this You want to be cool Smoke this Or you want to be awesome Poke your arm with this Snort this Swallow this Notice what it has to do Everything is associated With your body Destroy your body As fast as you can And prove that you're cool I have good news for you Jesus already had his body Destroyed for you It's no longer necessary To destroy your body You can actually take care Of your body That is awesome Hay gente que te dicen Tragate esto Fumate esto Pícate con esto Échate esto Te diga lo que tiene en común Tu cuerpo Destruye tu cuerpo Y comprueba que eres feliz Y te das cuenta Que no encuentras la felicidad Entre más te haces daño al cuerpo Más necesitas Porque estás buscando la felicidad Y no la encuentras Las buenas nuevas son Que Jesús ya tuvo su cuerpo destruido por ti Ya no es necesario Que destruyas tu cuerpo Él ya lo hizo Preserva tu cuerpo No es que me van a decir Aleluya No que bonito People make fun of you When you become a Christian Oh watch out man He might like Bless you People make fun of me All the time I say that's right You better watch out If I start blessing you now The Lord's gonna come All over you man I'll baptize you Para que se te quite Se me burlaba un payaso Que aleluya Que mira Que amén Y se burlaba Le dije Te me calmas Voy a orar por ti Te bautizo Y que feo Se calmó el pobre hermano Es que la mano de Jehová Con Dios no se juega Ya le andaba al muchacho Y se acabó bautizando El payasito Él fue convertido Por la luz de Cristo Que cayó sobre él You see the light of God Fell upon him And he was baptized He started out Making fun of me But he ended up Smiling in the baptistry As the Holy Ghost Fell upon him Check I love Jesus I'm not a good man But he is a good God You see he is The light of the world Él es La luz Del mundo La luz Have you had the light of God Shine on you Has tenido la luz de Jesús Brillar sobre ti Hermano, hermana Estamos aquí Aquellos que nos acompañan De otros países Hay como 80 países Que nos están acompañando En dos idiomas Por eso me la llevo así Hablando dos idiomas Have you ever tried Preaching in Spanglish You have to think In two languages And two cultures In the same meeting And stay sane At the same time Only the power Of the Holy Ghost Can work a miracle Hablar en inglés Español Hermanos No es fácil Se reboruja uno El cerebro Se comienza a cansar Pero el Espíritu Santo Hace caer la luz De Dios De todos modos Se van fijando hermanos Que para nuestra juventud Vale la pena Echarles un poco de inglés Ya no les vuelvan a decir Esta iglesia es hispana Vean el letrero Spanish Shush Aquí se habla español No No estamos en tu patria Estamos en los Estados Unidos No le impidan a los muchachos Hablar inglés Porque todo su mundo Es en inglés La escuela Los amigos La policía Todos son inglés La migra Todos hablan inglés No hermanos No hay que impedirle A nuestros hijos La luz de Cristo Es para ellos You see the light of Jesus Is for our young people As well Quit hurting our young people Quit telling our young people That they're lost Let the light of Jesus Fall upon them too And let it come through you Many people will not know Who Jesus is Until they meet you Some people don't like Jesus Because they met Some of his representatives Muchos no conocerán Quien es Jesús Hasta que te conozcan a ti Hay gente Que no quiere nada Con Jesús Porque ya conocieron Algunos de sus representativos No conviene hermanos Que nosotros seamos Los que echan la oscuridad Que le apagan la luz A otro Yo voy a llevar esto A la junta Amén There are people Who think that Jesus Is some kind of a Baseball bat I'm gonna take this To the board How dare you hurt people In the name of Jesus God has not granted Permission to anyone To use a Bible Or inspired writings To drive a soul Away from God's house When they're in the one place Where they can find help You're ready to remove people Now there's discipline And it must be followed I'm not talking about Allowing sin I'm talking about Loving sinners And allowing the light of Christ To fall upon the people No seamos soberbios Malos Toscos Con Biblia en mano Y con pluma inspirada Para andar pegándole A la gente Volumen número 2 Página 213 Dios No nos mandó A quitarle la luz A la gente Ahora alguien dice Pastor Pero usted está sugeriendo Que se va a permitir El pecado No No es que se permite El pecado Por favor Amen al pecador Dejen que la luz De Cristo caiga I don't know why I don't know why People call it A ministry To criticize When Jesus Singled that out And condemned it No one Has permission To criticize That's why We're all here By his mercy By his grace The light of the world Wants to fall upon us Estamos aquí Porque Dios No le dio permiso A nadie A condenar Porque será Que hay gente Hasta le llaman Ministerio Criticar Y condenar Cuando Jesús Mismo Especificó Eso Y lo condenó Lo que Jesús Condenó Algunos creen Que es ministerio Yo lo voy a decir Como es Mentiroso Solo Dios Lo dice Como es Los humanos Podemos ser Faltos Anyone who tells you I tell it like it is They're wrong Only God Tells it like it is The rest of us Better seek counsel That's why In the multitude Of counselors There is wisdom No one of us Tells it like it is Only God Does Whoever says to you I tell it like it is All they're saying is I'm rude When I feel like it There are people Who confuse Being rude With being frank You can be frank Which means Respectful And loving And help someone grow But if you're rude Instead of helping them You drive them away Hay personas Que confunden La diferencia Entre la franqueza Y la grosería Hay groseros Que vienen Y maltratan A la gente Y acaban Desanimándolos Y echándolos De la luz De Dios Cae oscuridad Sobre esa alma Porque alguien Se sintió libre De ser grosero O grosera Porque es de igual Oportunidad Con esos individuos We need to wake up Jesus is the light Este es el tiempo Que Dios indicó Para que tú y yo Caminemos en la luz Este es el tiempo Que Dios indicó Que Él quiere perdonar Nuestros pecados Con esa luz Este es el tiempo Que Dios indicó Para que aprendas Doctrinas distintivas Salvíficas Este es el tiempo Que Dios indicó Para compartir la luz No apagarla Compartirla Pero no puedes compartir Lo que no has recibido ¿Me oíste? La verdad no peca Pero hay Algunos ya te andan Con Estás oyendo Estás oyendo Haz caso Siempre cuando Llegamos a este punto En un tema Whenever we get to This point In a message People start saying Oh I hope She's listening Oh I hope He's listening It's not for them It's for you You listen Ask yourself Jesus Are you telling me Something tonight Porque siempre Que llegamos A este punto De un tema Hay alguien aquí Ojalá que ella Esté escuchando Ella necesita Esto mucho Uh aquel tosco Necesito oír esto Oh Señor Ayúdale Para que entienda Amén Esto no es para ellos Es para ti Olvídate del hermano Del hermano ese Deja que ellos Ahorita también Piensen en sí mismos Esto es para Cada uno de nosotros Jesús quiere hacer Caer la luz Jesus wants to make His light fall upon us How long are we Going to persist In darkness Brothers and sisters It's time To walk In the light To walk In the light In the love Of his word And sharing Distinctive truth As never before Es tiempo De caminar En la luz En la luz De su palabra Y enseñar Una doctrina Distintiva Por toda la comunidad Lo estás haciendo Bueno Es que trabajamos Mucho No pregunto Si trabaja Yo también No salgo Del jale We all work Don't tell me You don't have time We do what's important We all go to Best Buy Don't we That seems to be Important That's a guy's Toy store We all go to Walmart Don't we Verdad que Hacemos lo que nos gusta Una mujer Su esposo Le dijo ¿Por qué tanto Vas al mall Si nunca compras nada? Y ella le dijo ¿Y por qué tanto Vas a pescar Si nunca sacas nada? Me lo calmó There was this one One guy Who told his wife How come you're always At the mall You never buy anything And she says How come you're always Fishing You never catch anything So they were even That day You see Brothers and sisters Sometimes we don't Really do anything We just talk It's a relationship With Jesus Es una relación Con Jesús How many here Are married? ¿Cuántos están casados? Ok Ok Los demás Bueno sí Pero no quiero Levantar la mano I am married But I don't Want to raise My hand Some of you Gave me that look How many of you Are married? Ok Ahora sí ¿Cuántos están casados? Hace tres semanas Celebré El aniversario Con mi esposa Three weeks ago My wife and I Celebrate our Anniversary Thirty-two years Praise Jesus Treinta y dos años Casados hermanos Que aguante Para aquella ¿Verdad? No se quería Casar conmigo Porque dijo No quiero Compartirte con una Congregación Ahora me comparte Con 56,000 Congregaciones La pobre She didn't Want to marry Me She kept saying I don't want To marry A pastor But why? Because I'd Have to share You with a Congregation She shares Me with 56,000 Congregations Now She said I do Can you believe That Four children Later We still Talk sweet Nothings Before the meeting I love I love you Too Babe I love you I love you Too Okay I gotta go Alright I love you Okay I love you Too Okay really Really We do have to Go Okay I love You What do you think Ladies when your Husband says She knows I love her I don't have to Be saying it All the time Is it true Ladies Okay what does He have to do You want to Hear it Every day All day In a thousand Ways La mujer Hermano Componte pronto Ya no vuelvas Ella sabe No sabe Porque la mujer Quiero ir I love you Quiero ir Te amo En italiano Te amo En español Oh Pero te que amo Pásame otra tortilla See the Women Gentlemen Want to hear it Every day They want to Hear it In a thousand Ways Mi 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 Amas Se dicen Viejo Y Vieja Oye Viejo Si vieja Andale Verdad Así se Dicen Desde chiquillos Cuando se Casaron Hace 54 24 Fueron A Seminario De Matrimonio And my mom And dad Call each Other old man And old lady But in spanish It's very Diminutive But it's Their love Thing Hey old man Hey old lady But it's Viejo Tú y la perra Compartirán la casita Allá atrás En la yarda Esta noche Te llevo la almohada Mi esposa Made it clear She made it A mí no me dices Vieja Mi apá vino Transformado De un congreso De matrimonio Llegó a la casa Le dijo a mi esposa Ya no te voy A decir Ahora de hoy Adelante Te voy a decir Honey Ok vieja My dad Says He got back They went to A marriage Enrichment Seminar And my dad Says I won't From now on I'm gonna Call you Honey Ok vieja And so It was just The perfect Moment Los hispanos Somos pobres We don't Have money What we have Is a richness Of culture But we have The highest Poverty rates Among hispanics And let me Tell you Something You can't Afford flowers You give Your wife Weeds I'd be Picking wild Daisies Off a sidewalk I'd find Some wild Rose bush Growing out Next to J.C. Penny I'd find Something with A blossom And it Smells bad And it Leaks with Milk and stuff It's probably Poisonous And I would Come and Tell my Woman I love You No había Para comprar Flores El dinero Son para Las tortillas No para Las flores Verdad que No hay Para las Dos cosas Así que Yo veo Las hiervillas De la yarda Echando Florecita Al lado De la J.C. Penny Vi ahí No sé Qué Creciendo Ahí Jale La flor Y hasta Tiraba Leche De seguro Era Venenosa Pero estaba Bonita Y le entregaba A mi mujer Sus hierbas Porque no había Para comprar There was no Money to buy A bouquet So I'd give Her a bouquet Of weeds And she'd do The girl thing Thank you And they smelled Horrible Olía feo Y todavía Todavía la mujer Hace eso Thank you Oh gracias Y se picaba Los ojos We'd kiss And she'd Poke her eyes And so One day I found a box In the attic Full of a horrendous Pile Of dead weeds Encontré Una caja Allá por Del área De la casa Una caja Llena De un hierbero Muerto Horrible Olía feo Una de palos Oye ¿Qué es esto? Voy a tirar No, 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 no Son las hierbas Que me has regalado I was ready To throw this box Of junk Sticks And those Are the weeds You've given me Don't you dare Throw them away A woman Wants to be told That she's loved Right sister La mujer Quiere que le diga Te quiero Mentirosa Y después de eso Quiere oírlo otra vez Pero te quiero No, no Te conozco Te quiero Y le encantó Se va a ir a chillar Al baño después Yo también lo quiero Señores Pero no puedo Pero yo también Lo quiero Es true Diga no Si You see When you tell A woman You love her It's an assurance That she needs That her man Is at her side That's what light Feels like In the home When you have love Así se siente La luz En el hogar Cuando hay amor Pastor Es que usted No lo conoce Las mujeres Dicen Todo lo mismo Tiene un carácter Ya con eso La supe Toda Women Can still cry You just don't know My man Sometimes I see you guys Coming into church And I can see you Screaming in the car Veo que viene Gritando Acercándose El carro A la iglesia Yo paradito Ahí lo veo Despeinándose El pobre guy Y la pobre esposa Llorando The wife The wife is crying And he's screaming And slamming The steering wheel Then they park At the church Pastor Ya se está Amén Feliz sábado Amén Que gusto Como está pastor He comes and says Hi to me God bless you Happy sábado And the wife Is still in the car Yo no voy a ser hipócrita Tú sabes lo que hiciste Me dijiste tan feo Mami Vamos a la escuela Bájense ustedes Mijos Yo soy Tan chiquitos Pero puedo ver Con estos ojos You see these eyes May be little But they work I see what goes on In the parking lot Of a church Don't let the light Of your love Go out Get that light Back on Fall in love Again Vuelvete a enamorar Te acuerdas Cuando andaban saliendo Son hasta poetas Los muchachos Cuando andan de novios Hasta le hablan a uno Como declamación Have you seen that men Are almost poets When you're dating What happens After you get married When the world Let the love Of God Come back Into your home Jesus Is the light Of the world Let his light Shine on your marriage It's never too late To revive love Love Is eternal For love Is from God For God Is love If you let the light Of the world Back into your home You can light A spark That brings Back the love In your home No tengan Miedo Permitir Que la luz De Cristo Resplandezca En su hogar Y vuelva Encender La llamita Del amor Le vas Le vas a decir Que la quieres Ya le dije Cuando lleguen Al carro Te quiero Ah porque el pastor Dijo Some of you Got to do that Tienes que ser paciente Si quieres que la prenda No lo maltrates Some of you When you get to the car Alright I love you That's because the pastor Said it That's why So will you No 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 Ser paciente Permitan Que la llama Se vuelva a encender Enamórate Otra vez Fall in love Again Si O si No me miren Ya es tarde Don't give me that look If it's too late Que nomás por los niños Estamos juntos No La luz del mundo Puede resplandecer En tu hogar Let the light of God Shine on you Let him spark the love Never tell God It's too late For all things Are possible To them that believe So go home And fall in love again I'm not a good man But my wife said I do anyway She's a patient woman I married an angel Gave me four wonderful children We homeschool our kids So they can travel with me From time to time Now they're in college And Getting ready to get married I'll be a grandpa sometime I owe everything to my wife I owe everything To my wife She completes me Yo le debo Todo a mi esposa Dejo a un lado Su carrera Para darme Cuatro chiquillos Una bola de grandulones En la casa Todos más altos Que yo No sé cómo estuvo Esto También los de ustedes Están más grandes Que ustedes ¿Verdad? Le presento a mi hijito This is my youngest Y mi mamá Y mi apacina Y los padres de ellos Venimos de los enanitos Entre más viejos Más chaparrillos You talk to my parents They're like this And their parents And so on and so forth I think we came from You know La raza mexicana De hace mil años Hasta en Chihuahua Todavía habían güeritos Te digas que Rubia la muchachita It's amazing Increíble lo que mi esposa Ha hecho para apoyarme Amarme Paciente Me ha soportado muchas cosas Hoy me dijo Tienes una semana Fuera de casa ¿Cuándo te viene? Dije el domingo Ándale Aquí te voy a esperar Pobrecita It's amazing What a wife Will put up For her man We honor our wives Our women tonight Queremos honrar A nuestras mujeres En esta ocasión Esta es la noche De la mujer En la conferencia Jesús Es la luz De tu mundo También Tu mundo está En la casa He's the light Of your world And your world Is in the house Do you want That light To shine on you? Do you want His light To bless you? Hermanos Hermanas Quieres que esa luz Resplandezca sobre ti Quieres que esa luz Te bendiga Vamos a experimentar En esta ocasión Quisiera invitarles There is light I don't know why We seem to prefer The darkness It seems to be safer To be in the dark But it's not You cannot have Darkness and light In the same place At the same time Whenever the light Comes It always Drives out The darkness No puedes tener Oscuridad Y luz En el mismo lugar Al mismo tiempo La luz Siempre desvanece La oscuridad You can turn off All the lights In this building And light a single match And you can see everybody Puedes apagar Todas las luces De este edificio Y encendo Un cerillo Un fósforo Y se puede ver Todo el cuarto Con un solo cerillo Una llamita chiquita A tiny little flame Can light up This whole building You can see it Of course It can light it up It can light it up Another way too But we wouldn't Do that Mis hermanos Mis hermanas Dios tiene un plan Para tu vida Él quiere resplandecer Su luz Sobre ti The Lord Wants to shine His light Upon you Let his light Shine Let him Forgive you Of your sins As I sing This song Come forward And say I choose The light Tonight Mientras yo Canto Este himno Permite que la luz De Jesús Esplandezca Sobre ti Permite que Él perdone Tus pecados Con el poder De esa luz Mientras canto Pasa adelante Declarando Yo quisiera Aceptar Esa luz En mi vida Salvador A ti Me rindo Obedezco Solo a ti Mi guiador Mi fortaleza Todo encuentro Cristo en ti A tu causa Me consagro Y tu amor Mi amor será Oye Cristo Mi plegaria Quiero en ti Tener Perdón Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo A ti Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo A ti Todo rindo All to Jesus I surrender All to Him I freely give I will ever love And trust Him In His presence Daily live All to Jesus I surrender Humbly at His feet I bow Oh the joys Of full salvation Take me Jesus Take me now Yo me rindo Yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo A ti Sing with me Lo conoces Yo me rindo A ti I surrender All Yo me rindo A ti Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo A ti Cantémoslo Una vez Let's sing it Again I surrender I surrender I surrender I surrender Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo A ti Mis flaquezas Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo A ti Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo A ti Is there someone else? ¿Quieres que la luz De Jesús Resplandezca Sobre ti? Pasa adelante Vente Is the light of Jesus Shining on you? Come on up Has he called you To say I forgive you I want to bless you Hay alguien que Dios Está llamando Vente y permite Que la luz de Jesús Caiga sobre ti Come on up Dios te bendiga ¿Quién más Está llamando Dios? Ya para terminar Con oración Is anyone here Convicted of the Holy Spirit That God is calling you For such a time as this? God bless you God bless you Who else is God calling you? Come on up Because God has blessed you Amen Let his light shine upon you Let him forgive you And bless you Let him restore you To his presence Let him call you To Bible studies Or preparation for baptism Pasen adelante Será que Dios Te está llamando Para perdonarte De tus pecados Será que Dios Te está llamando A tomar estudios O prepararte Para el santo bautismo Ven pasando Porque Dios Te está llamando Hay personas Que nos están mirando Desde otros países Tú que estás sentado Ante tu computadora Iglesias que están En su templo Mirando en la pantalla O están mirando Por televisión También a ti Dios te está llamando A que permitas Que la luz del cielo Caiga sobre ti Miren la fe De los hermanos De la ciudad De Yakima, Washington Y las iglesias Que rodean este gran valle Ahora entregando Sus vidas a Cristo Y habrán millones Por el mundo Que harán lo mismo Atrévete hermano Hermana Que nos ves Desde la distancia Entrégate al Señor Whoever's watching us From another country You're watching Through internet You're watching On YouTube You're on television You have it in your Sanctuary on the screen The Lord is calling You also To take on the light Of Christ Siendo Dios Who else is he calling Sigan pasando Yo no soy digno De llamarte No soy digno De llamarte Solo como ministro De evangelio Tengo la dicha De comunicarte Que es Jesús El que te llama I am not worthy To call you Haz caer el poder De tu Espíritu Santo Sobre ellos La luz resplandece Y perdonas pecado Y restableces vidas Algunos aún desean Bautizarse Señor Estudiar la Biblia Hay otros que nos miran A la distancia Desde otros países Bendice a cada uno Que en este momento Tu luz cae sobre ellos Right now Your light is falling On people Even as they watch Through electronics What a miracle The movement Of your Holy Ghost is So Lord We commit ourselves To you And we thank you For coming upon us And blessing us This night Gracias por caer Entre nosotros Y bendecirnos En esta noche Ahora Señor En tus manos salimos Porque rogamos En el nombre de Jesús Y todo el pueblo dijo Amén Y amén Ve Y cuéntale a otro Lo que has visto Go And tell someone What you have seen Dios los bendiga Amén ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que nos ha visto? ¿Qué es lo que has visto? Gracias.